Ya está, su alcalde, Alfonso Mamani, acompañado con su delegación de danzantes del Huititi, de Tuti, el pueblo ecológico, desde donde se parte al origen del gran Amazonas, al Apu Mifli, por Ranran, la gente, y por supuesto, hasta llegar al santuario del agua, como es Chocaciraú, allí al pie que nuestro Apu Mifli. Tuti, lugar, desde donde destían las aguas, el río Tolca, a las sedientas pampas de Masen. Aquí están los ayunaretes, nuestros paisanos de Tuti, danzando alegremente nuestra danza bandera, el Huititi. ¡No solamente están aquí presentes los hermanos de Tuti y Valle! Cayali, Chihuahua, Yanque, Gaitloma, Tuti, otra vez, esta delegación de los pueblos, sino también están los residentes arequipeños, según los residentes que ellos mismos en Arequipa. ¿Cómo no confundirse, por su expresión germina, de los herederos, pollaguas y cabanas? ¡Muchas! 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 Están lanzando, adentro, nuestra lanza milena, patrimonio cultural y material de la humanidad. ¡El Huichiqui! A él como se baila, en la octava de los reyes, el 12 de enero, allí en Lali. Llegamos a recordarles que el distrito de Lali, juntamente con Cocoraque y Chibay, fueron los ganadores de aquel evento nacional del año 1974, denominado Injali, 74. Donde el Huichiqui fue el máximo ganador mundial nacional y hoy convertido en patrimonio cultural y material de la humanidad. Y aquí está el rondo orandino, dejando unido a hielo, el cañón más profundo del mundo, alzalobrelo, echando la cita para compartir la alegría desbordante de la juventud y el pueblo caillomía presentes en Arquipa. Lali, en este templo, dedicado a la purísima conservación, que es una joya arquitectónica, por ello, con orgullo, se le denomina como la Catedral del Valle del Polo. Así mismo, en sus cumbres, se van allí, en la cotillera Xila, allí en la cumbre de Heuichayniti, nace el río más caudaloso y más grande del mundo, el río Amazonas.